Vamos a iniciar aquí la comisión para tratar de ampliar la comunicación y la información a la gente a través de las herramientas tecnológicas. De manera que podamos... que se acomodan ahí porque esto es una mentira. Entonces, bueno, cuando quieras, Manuel, dale ahí para que arranque la transmisión y emiciemos el acto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a los operadores, y a todas las personas que están interesadas en esta audiencia pública, con la cual se cierra el proceso de consulta para la discusión del proyecto de reglamento de protección de los derechos de los usuarios y usuarias en la prestación de los servicios de telecomunicación. Quiero informar que este evento, esta audiencia pública, la estamos haciendo más pública que nunca porque la estamos transmitiendo a través del portal www.conatel.gov.be como una forma también de que las personas que no puedan acercarse aquí puedan enterarse de lo que aquí se debate porque es un reglamento público que va a afectar o va a influenciar o va a beneficiar al sector de telecomunicaciones. Así que esperemos que también la gente se vaya enterando de este proceso. Hoy, como ustedes saben, la ley establece este procedimiento. Yo quiero aclarar también, sobre todo, no a ustedes, que la mayoría lo sabe, pero la gente que a lo mejor nos está viendo por allí, hay gente que cree que hoy se aprueba el reglamento. Una fase legal establecida en la ley que cierra el proceso de consulta o que culmine una etapa de consulta, más que cerrar. Yo quiero también dejar claro eso. Aquí nada esté cerrado hasta que la redacción final, la versión final, esté escrita. Y bueno, esperamos que esa redacción recoja las inquietudes, las observaciones, las recomendaciones para las mejoras de la propuesta del reglamento y que pueda ser construido colectivamente en un proceso de diálogo con las operadoras, también con los usuarios, con las mesas técnicas de telecomunicaciones, con sectores académicos que puedan incorporarse a ello. Yo quería brevemente comentarle que en la comisión estamos muy satisfechos con el proceso, ¿no? Bueno, de consulta esta vez tuvimos 17.799 visitas al portal, el reglamento fue descargado 1.075 veces, 683 personas o entes se registraron en el foro electrónico y recibimos hasta el momento, a través del foro, 24 propuestas y recomendaciones. Hoy incluso hoy estamos recibiendo algunas más, como corresponde y además yo quisiera dejar claro que aunque estamos cumpliendo todos los pasos de la ley, nosotros no consideramos cerrado el proceso de consulta. Precisamente ahora vamos al análisis de las recomendaciones, de los documentos que estamos recibiendo y allí quisiera comprometer y comprometernos a todos a seguir de alguna manera consultándonos sobre lo que puede ser la redacción final, lo que sería el proyecto final de redacción. De manera que podamos discutir las recomendaciones en profundidad, podemos incorporar aquellas que seguramente son incorporables y también discutir sobre los aspectos donde tengamos diferencia. O sea, no es otro proceso de consulta con la formalidad que se ha tenido, pero sí va a ser un proceso de comunicación con los actores interesados y que además tienen mucho que aportar al proceso de construcción de este reglamento. Yo voy a dar una breve intervención y luego lo voy a dejar con los compañeros que en la metodología que ayer discutimos me habían dicho, no, vamos a leer uno por uno, y yo le dije, no, no hagamos eso, leemos uno por uno. Bueno, ya el reglamento fue descargado 1.075 veces, yo creo que no lo vamos a exponer a ustedes aquí a la tortura de leerles uno por uno los artículos. La gente que lo tenga ya lo ha leído, lo ha revisado varias veces seguramente con sus equipos o personalmente por interés. Lo que sí haríamos es hacer un comentario en general de la estructura del reglamento, de los títulos, de los capítulos, algunos comentarios que los técnicos que han trabajado en la elaboración y en el armado del reglamento puedan hacer para dar rápidamente fase a los comentarios, a las intervenciones de ustedes y que podamos entonces más bien alimentarnos y como esto está siendo grabado podamos también recoger aquí como una consulta más las opiniones. O sea, que hablen más tiempo ustedes que la lectura de un reglamento que ya es público, que ustedes lo tienen en su mano. Yo simplemente quiero reiterar que la intención de la comisión al promover el debate y la aprobación de este reglamento tiene como objetivo, está dirigido fundamentalmente a actualizar la normativa y a mejorar y a llenar un vacío que ustedes saben desde hace muchos años arrastramos con este reglamento que es un mandato de la ley y que por distintas razones que no vienen al caso ha sido imposible como articularlo. Básicamente ¿qué queremos? Sabemos que algunas de las cosas que están planteadas en este reglamento están recogidas en distintas normativas, entonces en primer lugar lo que estamos haciendo es una suerte que el reglamento integre cosas que seguramente están aquí y allá en una u otra parte pero también hay cosas que no están. Entonces el reglamento sí es una oportunidad como de integrar propuestas, como de integrar objetivos del Estado en cuanto a la prestación del servicio y fundamentalmente en una línea de trabajo que hemos iniciado en la comisión que tiene que ver con la protección de los derechos de los usuarios y usuarias. porque el servicio de telecomunicaciones, ustedes lo saben, es un servicio público en Venezuela un servicio que se presta a personas naturales, a personas jurídicas pero fundamentalmente busca satisfacer una necesidad esencial de la sociedad que tiene que ver con la necesidad, la posibilidad de estar comunicados, estar interconectados y de realizar todas sus actividades, sus procesos productivos, su vida personal su vida comunitaria a través de las redes de telecomunicaciones, de los servicios de telecomunicaciones entonces el reglamento está inspirado en reforzar ese concepto de que siendo un servicio público siendo también por supuesto un negocio muy importante para el país siendo una industria, un sector de servicios muy importante para el país al cual valoramos mucho y reconocemos sus aportes en términos tributarios en términos de ser la plataforma para el impulso de la economía venezolana sobre todo en un momento en que la economía necesita un reimpulso importante reconociendo la legitimidad de las operaciones económicas, de los procesos económicos reconociendo la necesidad de la rentabilidad que requiere el sector para poder sostenerse para poder crecer, para poder invertir, tenemos que recordar que esto también es un servicio público entonces tenemos que alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas que son absolutamente legítimas y son absolutamente naturales al negocio con la satisfacción, con la prestación de un servicio a la ciudadanía, al colectivo nacional que satisfaga sus necesidades y que le brinde la posibilidad precisamente de utilizar las herramientas de la tecnología y de las telecomunicaciones para el desarrollo personal y para el desarrollo colectivo y para el desarrollo por supuesto nacional entonces el principio integrador de este reglamento es los derechos de los usuarios y usuarias repito, respetando todo lo que establece la ley en materia de la naturaleza económica y de este sector y allí hemos incorporado algunas cosas que consideramos importantes una de ellas tiene que ver con un término que bueno también genera por supuesto o atrae el interés de todo lo que están involucrados desde los usuarios hasta los operadores que es el tema de la portabilidad numérica nosotros consideramos que aún en la coyuntura económica que vive el país y entendiendo que todos los procesos de desarrollo tecnológico requieren una aplicación intensiva de capital y de inversiones que en este momento el país debe buscar la manera creativa de resolver estos temas aún en esas circunstancias nosotros no podemos seguir postergando la adopción de unas mejoras y de un proceso tecnológico que mejora la prestación del servicio y que se ha vuelto natural en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en muchas partes del mundo creo que estamos obligados a buscar el camino eso no significa ni que eso va a ser una imposición a troche y moche pero si es necesario que se comprenda que tenemos que avanzar en el complejo panorama que tenemos enfrente en el país hacia el desarrollo de una habilitación o de un tipo de servicio de una mejora del servicio que le permite a las personas usar de mejor manera el servicio pero estamos absolutamente conscientes del desafío económico que ello significa estamos absolutamente conscientes de que eso tendrá que estar atado a un cronograma a un plan a un esquema de trabajo acordado y que necesitará obviamente un desarrollo específico digamos decir aguas abajo más allá de lo que plantea el reglamento para acordar un mecanismo atado a todas las modalidades de servicio a todos los tipos de portabilidad que pueda haber es decir hay que reconocer que es un tema complejo otro elemento del reglamento tiene que ver como les decía con la calidad del servicio con reforzar esa idea de que los servicios de telecomunicaciones tienen que ser servicios óptimos en términos de su calidad y nuevamente nos encontramos con el con el tema la complejidad de la operación económica las exigencias de un sector de alta tecnología de un sector sensible porque está sujeto a todo tipo de afectaciones naturales derivadas de fenómenos delictivos como lo estamos viendo más frecuentemente en los últimos años sabemos que las redes de telecomunicaciones están siendo afectadas por fenómenos de delito de robo de equipo de daño a instalaciones que generan además un impacto económico sobre el prestador y por supuesto generan un impacto y una afectación del servicio de cara al usuario el usuario a veces no sabe ni tiene por qué saber por qué se cayó el servicio en una zona del país simplemente él asume que está pagando un servicio y que el servicio debe ser continuo hay una labor de educación que hay que hacer ahí y hay una labor de información que hay que hacer ahí pero aún entendiendo esos procesos aún entendiendo que hay que ir hacia un esquema que refuerce la seguridad de las redes de telecomunicaciones tenemos que ir a una propuesta y en el motor de telecomunicaciones informáticas ya se ha planteado la necesidad de un plan nacional para reforzar la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones porque es demasiado importante para el país y está siendo afectada de manera mucho más intensa en los últimos años entendiendo todo eso no debemos perder de vista que la calidad del servicio es esencial para para la percepción que tiene la gente y por eso hemos incluido en este en este reglamento categorías que están incorporadas ya a los reglamentos y a los instrumentos normativos de otros países como es el tema de diferenciar entre la calidad técnica del servicio y la percepción del usuario la calidad de experiencia hemos incluido la calidad de experiencia porque en en la revisión que hemos hecho de la normativa o del desarrollo normativo que hasta ahora ha tenido la comisión sobre ese aspecto se ha hecho énfasis en los aspectos técnicos entonces cuando hablamos de calidad de servicio nos referimos solamente a los aspectos ligados digamos al operador es algo así ustedes lo saben pero como yo soy comunicador yo lo veo en términos de comunicación es como si consideramos la comunicación solo un problema del emisor es decir de quien emite el mensaje la comunicación no es un problema solo de quien emite un mensaje es un problema de quien lo recibe también yo puedo decir algo y la gente me está entendiendo otra cosa creo que hay algo similar sucede con el tema de la calidad de servicio los operadores están obligados a mantener niveles de calidad de servicio en todas sus fases y con los indicadores que han sido desarrollados pero están obligados también a hacer un monitoreo y un seguimiento a la percepción que sus usuarios tienen sobre la calidad del servicio porque en fin de cuentas la opinión que se difunde a la sociedad y la opinión que termina teniendo la calidad del servicio está más ligado a su experiencia personal y a la experiencia de quien lo rodea que a la lectura de unos parámetros que se publican y que dicen que la red tiene una latencia X o que tiene unas determinadas características o que tiene un ancho de banda de determinadas características entonces la gente puede ver esos indicadores y el operador puede orgullosamente mostrarlos como parte del cumplimiento de unas obligaciones de calidad de servicio pero resulta que lo que está percibiendo el usuario es muy distinto sabemos que la percepción del usuario también está cruzada por otros factores está cruzada por factores culturales está afectado por vacíos de información por mal uso también a veces la calidad del servicio puede depender también de un mal uso del servicio de un uso inadecuado de los instrumentos que le permiten dar el servicio y que generan entonces un impacto sobre la calidad del servicio entonces la gente termina culpando al operador o responsabilizando al operador a lo mejor de algo que está produciendo él el ejemplo más claro tiene que ver con las conexiones ilegales pero incluso en el uso mismo de los dispositivos móviles pueda haber un uso que el usuario valga la redundancia le está haciendo de forma equivocada de su dispositivo de las prestaciones que tiene el dispositivo eso genera un impacto sobre su servicio y después él responsabiliza al operador evidentemente no se le está pidiendo en este reglamento a los operadores que estén pendientes de 30 millones de usuarios de telefonía en móvil ni de 7 millones no sé de usuarios de telefonía fija o de 6 millones de usuarios de la televisión por suscripción a que esté pendiente de cada uno a ver si cada uno sabe usar el teléfono evidentemente ese no es el espíritu sino que es importante que se desarrollen mecanismos de investigación mecanismos de monitorización mecanismos de seguimiento para que los operadores estén informados de la percepción de sus usuarios y puedan responder a esa percepción de forma proactiva ya sea con medidas con políticas de atención al usuario con campañas informativas con mecanismos de contacto nosotros necesitamos que los usuarios estén mejor informados sobre las fallas por ejemplo cuando un servicio se produce la gente debe ser informada nosotros yo lo digo con preocupación porque la comisión a veces sentimos que las fallas no son adecuadamente informadas a la población no siempre estoy haciendo un balance general una pintura general del problema no me refiero específicamente a ningún proceso ni a ninguna operadora pero a veces sentimos que después que están los escándalos y el ruido montado con una falla es que aparece un comunicado aparece una información entonces hay un manejo de la información que pudo tener sentido en tanto no estaba democratizada la información pero hoy es un absurdo y un sin sentido y un despropósito que uno trata de ocultar una información cuando existen mecanismos por los cuales la gente se entera de manera instantánea eso le está pasando también a los medios de comunicación te tratas de decir que algo no pasó y todo el mundo sabe que pasó entonces el único que cree que no lo sabe es uno o que uno quiere convencerse de que la gente no lo sabe o que no se va a enterar hoy el ciudadano accede precisamente gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y en este país gracias a los altos niveles de acceso y de penetración que hay en todos los servicios de telecomunicaciones hoy la gente está informada entonces creemos que los niveles de comunicación e información con los usuarios deben ser consistentes con un nuevo entorno con un nuevo ambiente con una nueva cultura que se está desarrollando en las telecomunicaciones y por eso entre otras cosas para discutir temas de calidad para discutir estos temas informativos es que hemos incorporado en el reglamento hemos incorporado la creación del comité de calidad de servicio un comité que esperamos que va a elaborar su reglamento de manera consensuada de manera conjunta y que pueda ser un organismo o una instancia más que un organismo porque no es un organismo una instancia de trabajo eficiente ligera que pueda tener mecanismo digamos de comunicación virtual que no necesariamente esté atado a una rutina de reuniones analógicas físicas largas sino que pueda rápidamente hacer agendas de trabajo y proponer acciones de trabajo con mecanismos muy flexibles muy modernos de comunicación de consulta que construya todo el desarrollo que hay posterior sobre los temas de calidad de servicio que haga las modificaciones que haga las actualizaciones ya sea por normativa de la OIT o por exigencias tecnológicas que vaya permanentemente revisando estos temas y hemos creído que esa instancia debe ser una instancia compartida una instancia de corresponsabilidad entre el ente regulador y quienes son los responsables de brindar los servicios a la ciudadanía entonces creemos que también el comité de calidad de servicio es una ganancia positiva si lo diseñamos como una nueva instancia no de control no de discusión no de reclamo sino como una instancia de construcción de un proceso de modernización en todos estos temas y luego hay un conjunto de observaciones o de inclusiones en este reglamento hay muchas más yo estoy diciendo las que se me vienen a la memoria quizás hasta por interés personal pero hay otros temas ligados a a elementos relacionados a la relación económica entre los operadores el servicio y los usuarios que el equipo que ha desarrollado y que tiene años desarrollando este reglamento han propuesto y que igual siguen a la discusión para mejorar y para hacer más transparente y para fortalecer los derechos de los usuarios de cara al servicio que están recibiendo nosotros como comisión recibimos frecuentes quejas en esta materia la gente se siente a veces desprotegida culpa Conatel culpa de Conatel que se ha vuelto un hecho común a través de las redes sociales y bueno hay un tema cultural también yo creo que solo se aplica al sector telecomunicación este es un problema que tenemos en Venezuela donde la corresponsabilidad tiene que empezar a ser una realidad es decir es corresponsable el Estado o es responsable el Estado y la gente es responsable el operador que preste el servicio que se beneficia de un negocio y es responsable también la ciudadanía el usuario pero hay una construcción no lo va a resolver el reglamento afortunada o lamentablemente no lo resuelve un documento legal pero sí es muy importante que del lado de las operadoras revisen sus procesos ahí nosotros estamos muy preocupados por repito porque recibimos denuncias frecuentes sobre esos temas sobre falta de respuesta sobre ignorar los reclamos sabemos también que hay un porcentaje de reclamos que no son exactamente así como aparecen ahora públicamente es un tema complejo yo no quiero cargar la mano a nadie porque uno dice esto en línea y después dicen que uno está culpando o a los operadores solamente o que está culpando solamente a los usuarios de los problemas que tienen pero sí por ejemplo para poner un ejemplo concreto y aterrizar un poquito ¿qué pasa cuando un servicio se interrumpe por un determinado tiempo y hay una afectación al usuario? ¿cómo construimos ahí un modelo de atención de respuesta de compensación efectiva real? eso hay que hacerlo porque es un servicio y una vez que el servicio fue interrumpido y una vez que fue restablecido a causa del operador o por causas fortuitas o ajenas o extraordinarias bueno el servicio ya no se recupera el servicio como tal el tiempo que estuvo la persona las actividades que iba a realizar los procesos que se detuvieron por una interrupción del servicio no se recuperan entonces la pregunta es y estoy hablando ojo no de necesariamente monetizar esto hay una discusión sobre eso si la compensación debe ser monetaria o debe ser en servicio yo en lo personal mi opinión personal creo que no no es un problema de dinero no es un problema que todo el mundo que si se le cayó va y le van a dar un cheque o le van a hacer una transferencia creo que hay que trabajar los temas de atención integral de servicios de compensaciones de que hagan sentir en esa percepción al usuario de que la empresa lo respalda y que la empresa lo acompaña también en los momentos en que el servicio tiene afectaciones hay que revisar ese tema de la atención y de la respuesta eficiente a los reclamos cuando los reclamos son por supuesto justos nosotros tuvimos un caso aquí yo lo he comentado un par de veces públicamente pero tuvimos un caso aquí con una operadora que a varios usuarios a varios clientes les hizo sistemáticamente durante varios años cobros dobles del servicio y no dan respuesta uno se pregunta bueno pero si es una falla del sistema presumamos la buena fe si es una falla del sistema que además la tuviste varios años tuviste esta falla afectó a unos cuantos porque no afectó a la mayoría de los clientes o los suscriptores afectó solo a unas determinadas personas ¿por qué no hay una actitud proactiva de resolver de atender a ese grupo de personas que se vieron económicamente afectadas durante varios años por la facturación doble y triple del servicio? ¿por qué no puede haber que pierde una empresa al responderle a la gente y darle la cara y decir si fallamos fue un problema técnico fue un problema informático demostrarle y vamos ahora a hacer esto porque tienen que ir con ATEL como un policía a perseguir a montar un procedimiento es una cosa que en una sesión pública que hicimos aquí en una reunión pública entre los usuarios y la empresa quedó claramente demostrado y luego la inspección técnica que se hizo quedó claramente demostrado o sea ¿por qué tenemos que llegar a una situación en que el Estado tenga que venir con un garrote de la ley a resolver un problema que la empresa debe resolver por sus mecanismos naturales sus sistemas de atención sus sistemas a veces hasta levantar el teléfono hasta sabemos que hay temas asociados a los servicios de los call centers sabemos que hay ahí ha habido temas económicos con esto y hay nuevas herramientas sé que muchos han incorporado nuevas herramientas de atención pero ¿por qué estoy poniendo un caso extremo? porque tiene que llevarse una situación extrema que tenga que haber el Estado agotarse en un procedimiento para algo que ha sido claramente demostrado y aceptado además ¿por qué? porque tenemos que entrar entonces en un juicio en una apelación y entonces se agota el Estado en una tarea que no le corresponde se agota el operador es una cosa que debió resolver y se agota el usuario porque no había resuelto su problema porque ahora la cosa pasó a una otra instancia y porque pasó a otro tribunal y entonces hay que ir otra vez a la siguiente instancia a debatir eso entonces esa es nuestra preocupación los derechos y la protección de los usuarios es responsabilidad de todos es responsabilidad de los operadores es responsabilidad del Estado y creo que si usando las herramientas tecnológicas y usando una decidida voluntad que se exprese también en las cosas que pueda haber vacíos allí que se mejoren las cosas que tengan allí no tengamos que caer en una legislación punitiva persecutoria de que a cada cosa se te va a poner una multa y a cada cosa se te va a estar porque yo creo que eso no ni beneficia al negocio ni beneficia a la industria ni beneficia al final incluso a los usuarios y por supuesto al Estado lo agota en una tarea de regulación un poco yo no digo vacía pero a veces un poco inútil de estar peleando con quienes deberíamos estar sentados conversando para ampliar el servicio para mejorar el servicio para seguir ampliando los servicios en el país entonces esa es la la filosofía general de este proyecto repito seguramente en los documentos que ustedes habrán consignado habrá observaciones y mejoras importantes también nos gustaría saber si hay cosas a las que están opuestos porque esto es un diálogo transparente si alguien dice mira yo creo que eso no es bueno sino que es inconveniente nosotros estamos dispuestos a escuchar aquí no está nada cerrado ni aquí no hay nada escrito sobre piedra ¿verdad? mira más bien el efecto económico sobre el servicio puede ser este esto o esto de este tipo de regulación bueno eso lo podemos revisar aquí no hay nada cerrado lo que sí es importante es que pudiésemos y es lo que aspiraría la comisión es que pudiéramos asumir conjuntamente una misma voluntad una misma direccionalidad de lo que estamos haciendo es decir ¿queremos todos mejorar la calidad del servicio? yo creo que sí queremos todos proteger de mejor manera al usuario porque proteger al usuario y tener un usuario más satisfecho con su servicio es también un agente económico más activo ¿verdad? y es un usuario que también puede defender el servicio cuando el servicio está en problemas puede comprender los problemas del sector porque recibe un mejor servicio si todos estamos alineados en esos objetivos que no son exclusivos del Estado deben ser objetivos asociados a la prestación del servicio porque son objetivos asociados a un servicio público creo que si toda esa voluntad la ponemos allí y armamos y terminamos hacer un reglamento que reconozca estas cosas repito sin que esas medidas tengan efectos antieconómicos que es el gran problema ustedes lo saben de la regulación la regulación es necesaria yo no tengo duda de eso hay gente que cree que no bueno se respeta hay gente que cree que si 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 Conatel no emitiera ninguna norma ni ni se metiera con ningún aspecto y todo el mundo bueno fuera a la libre la cosa sería mejor bueno ese es un criterio creo que en el caso de las telecomunicaciones no está demostrada esa tesis por el contrario creo que hay una hay una convicción al menos en los organismos reguladores de América Latina donde nosotros participamos de que es necesario regulaciones lo que pasa es que la regulación tiene que ser moderna tiene que ser flexible no puede ser una regulación antieconómica que termine produciendo más problemas que beneficios o que termine creando problemas más grandes que los que está solucionando que por cierto es muy común en este sector porque es un sector tan dinámico tan cambiante que lo que hoy parece bueno a lo mejor en seis meses por un avance tecnológico ya quedó atrás o ya no es tan bueno o incluso pudiera ser antieconómico entonces repito si todos estamos alineados en esa voluntad y en esa decisión y en esa mirada estratégica y creo que es así aquí mucha gente no todo es lo que veo aquí pero sé que la gran mayoría está participando y está participando activamente en la iniciativa del motor que lleva su ritmo porque está produciendo papeles de trabajo y proyectos como los que han sido anunciados recientemente de nuevas inversiones por parte de las operadoras de un esfuerzo conjunto del Estado operadoras privados creo que si todos estamos alineados en ese objetivo podemos tener un reglamento también que sea un instrumento abierto que sea modificable que no obstaculice y que no genere más problemas pero que también reconozca que hay vacíos que hay necesidades que hay críticas al servicio y que la gente tiene derecho a hacer su crítica y tiene derecho a ser atendida como existe el pleno derecho a que esto sea un negocio positivo rentable como lo ha sido y como estoy seguro lo va a seguir siendo para el país entonces ese es el espíritu vamos a decir que ha animado la construcción de este instrumento yo quiero agradecer a los equipos técnicos de Conatel que han trabajado mucho tiempo en esto con los equipos técnicos también tengo mis coincidencias y tengo también mis diferencias así que eso es lo lógico pues aquí no se trata de un reglamento ni de una persona ni de una institución sino que pueda reflejar eso si eso es así creo que que estamos dándole al país y le podemos ofrecer en poco tiempo un instrumento moderno una instancia como el Comité de Calidad también donde podamos transparentemente discutir estas cosas y creo que podemos producir una mejora regulatoria que ayude al sector en medio repito de la complejidad que necesitamos superar de los problemas asociados a los variables económicas fundamentales que están afectando al país yo termino simplemente diciéndoles estamos viviendo un momento complejo ustedes lo saben las decisiones que se han tomado en relación a ciertos elementos económicos del sector bueno sabemos que son necesarias lo hemos discutido mucho pero sabemos también que bueno es lógico y comprensible y hay que tener esa mirada comprensiva sobre la afectación que genera pero nosotros estamos convencidos y estamos decididos a que el sector vuelva a crecer a los niveles que ha crecido que pueda recuperar el dinamismo que las inversiones puedan impactar rápida y positivamente sobre la ampliación de los anchos de banda sobre la ampliación de la calidad del servicio de voz sobre las mejoras de la calidad de las señales de los servicios de televisión de los distintos servicios de telecomunicaciones y esa es una línea y por eso existe un motor y una política en medio de la agenda económica bolivariana para que esos procesos y esos proyectos vayan ayudándonos a todos a superar esta circunstancia económica así que bueno los invito a dar sus opiniones después que ah por supuesto sí me olvido esto no también esto es una cuña digo yo es agradecer a Vive Televisión los compañeros que están aquí de Vive Televisión que nos están apoyando en estas transmisiones en línea al Sistema Nacional de Medios Públicos que bueno siempre acompaña con la tele en estos eventos con el apoyo técnico entonces bueno gracias a Vive los dejo entonces aquí con los compañeros con Yerlimar Urbina de los equipos técnicos que trabajó para que le haga simplemente una presentación esquemática de la estructura del reglamento ustedes lo conocen y luego le dé pues la palabra a ustedes yo los veré en línea a través de Conatero muchas gracias buenos días buenos días a continuación presentaremos la agenda del día de hoy de la actividad en inicio tendremos un balance de la consulta pública segundo la presentación de los moderadores tercero estructura del proyecto de reglamento cuarto haremos una pausa para un refrigerio quinto normativa se dictará la normativa para las intervenciones sexto se tendrá el bloque de intervenciones y séptimo se dará cierre a la audiencia pública inicialmente vamos a a presentar un balance de lo que fue la consulta pública del reglamento donde se tuvo la participación de parte de los usuarios a través de mesas de telecomunicación del estado Varga donde se estuvieron con voceros comunales de Katia Lamar La Guaira y Maiketía en lo que fue la participación por parte de los operadores en esta consulta pública se contó con la participación de la compañía anónima nacional de teléfonos de Venezuela CanTV móvilnet la cámara de empresas de servicios de telecomunicaciones casetel asociación civil grupo de radiocomunicaciones aficionados de Venezuela de telefónica de Venezuela de Galaxy Entertainment de Venezuela Direct TV y de Net1 por parte de los medios especiales que cubren la fuente contamos con la participación de 5G Américas a continuación presentaremos a los moderadores de la audiencia entre los cuales está por la gerencia general de consultoría jurídica como consultor encargado mi persona Eloy Natera por la división de atención al ciudadano al licenciado Henry Oliveros por la división de reglamentos normas y modelos a la ingeniera Yerly Marurvina y el ingeniero Enrique Peraza a continuación bueno daremos inicio a la lectura de la estructura del reglamento Buenos días Iniciaremos entonces la lectura de la estructura general del reglamento Estructura general del reglamento para la protección de los usuarios y usuarias en la prestación de los servicios de telecomunicaciones disposiciones generales capítulo 1 contratación de los servicios de telecomunicaciones capítulo 2 de la instalación y activación del servicio capítulo 3 mecanismo de atención a los usuarios y usuarias capítulo 4 del cobro de los servicios capítulo 5 de la interrupción del servicio capítulo 6 de la suspensión y bloqueo del servicio capítulo 7 de las solicitudes relacionadas con la prestación del servicio capítulo 8 de los reclamos capítulo 9 de la compensación y el reintegro capítulo 10 de la terminación del contrato de servicio y la portabilidad numérica capítulo 11 equipos terminales disposiciones transitorias disposición final disposición derogatoria la estructura específica del reglamento disposiciones generales artículo 1 objeto artículo 2 ámbito de aplicación artículo 3 calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones artículo 4 calidad de experiencia de los usuarios y usuarias en los servicios de telecomunicaciones artículo 5 comité de calidad de servicio artículo 7 prevención de delitos informáticos artículo 8 información a los órganos de seguridad del estado artículo 9 definiciones artículo 10 igualdad de trato artículo 11 deber de informar artículo 12 disponibilidad de la información artículo 13 autorización de modelos de contratos de servicios de telecomunicaciones artículo 14 forma de celebración de los contratos de servicio artículo 15 vigencia del contrato artículo 16 sesión del contrato artículo 17 contratos y facturas destinados a personas con discapacidad o diversidad funcional artículo 18 protección del abonado o abonados en múltiples servicios capítulo 1 contratación de los servicios de telecomunicaciones artículo 19 ofrecimiento de servicio a través de planes artículo 20 elección de los planes artículo 21 desincorporación o eliminación de planes artículo 22 notificación de la migración a los abonados o abonadas artículo 23 condiciones de la migración artículo 24 contrato por paquete de servicio artículo 25 de las promociones artículo 26 cláusula de permanencia mínima artículo 27 aplicación de las cláusulas de permanencia mínima artículo 28 incumplimiento del operador de cláusulas de permanencia mínima artículo 29 seguridad de los datos capítulo 2 de la instalación y activación del servicio sección primera disposiciones generales artículo 30 responsabilidad del operador artículo 31 identificación del personal del operador artículo 32 laxos para la instalación y activación artículo 33 responsabilidad en la instalación artículo 34 alteración reparación o reforma del inmueble sección segunda de la mudanza de los servicios artículo 35 solicitud de mudanza artículo 36 imposibilidad de efectuar la mudanza artículo 37 modificaciones al servicio y mudanzas no solicitadas capítulo 3 mecanismos de atención a los usuarios y usuarias artículo 38 oficinas o centros de atención artículo 39 mecanismos de atención artículo 40 portal de información y atención en internet artículo 41 información respecto a facilidades adicionales buenos días capítulo 4 del cobro de los servicios sección primera artículo 42 igualdad de condiciones artículo 43 del monto prepagado artículo 44 saldos a favor del abonado o abonada artículo 45 registro de consumos artículo 46 información de tarjetas prepagadas sección segunda artículo 47 derecho a la factura artículo 48 garantía de una facturación oportuna y sin errores artículo 49 información relativa a la facturación artículo 50 contenido mínimo de la factura artículo 51 copia de las facturas capítulo 5 de las interrupción del servicio artículo 52 continuidad de los servicios artículo 53 interrupciones programadas artículo 54 interrupciones por fallas o averías artículo 55 notificación a CONATEL de las interrupciones programadas artículo 56 notificación a CONATEL de las interrupciones por fallas y averías artículo 57 registro de interrupciones del servicio capítulo 6 de la sustitución y bloqueo del servicio artículo 58 suspensión perdón ah perdón capítulo 6 de la suspensión y bloqueo del servicio artículo 58 suspensión por falta de pago artículo 59 resolución de contrato artículo 60 suspensión del servicio por solicitud del abonado o abonada capítulo 7 de las solicitudes relacionadas con la prestación del servicio artículo 61 tipo de solicitudes artículo 62 recepción y atención artículo 63 requerimiento de órganos y entes del poder público nacional artículo 64 tiempo de respuesta al solicitante artículo 65 registro de solicitudes capítulo 8 de los reclamos artículo 66 identificación de los reclamos artículo 67 presentación de reclamos artículo 68 mecanismo de recepción artículo 69 plazo de atención a los reclamos artículo 70 reclamos relacionados con la comisión de delitos artículo 71 seguimiento de reclamos artículo 72 reclamos ante la comisión nacional de telecomunicación artículo 73 registro de reclamos artículo 74 conservación de la documentación artículo 75 informe a la comisión nacional de telecomunicaciones capítulo 9 de la compensación y el reintegro artículo 76 derecho a la compensación o reintegro artículo 77 de la compensación y reintegro en la modalidad prepago artículo 78 de la compensación y reintegro en la modalidad pospago artículo 79 reintegro por montos a favor del abonado o abonado capítulo 10 de la terminación del contrato de servicios y la portabilidad numérica artículo 80 terminación del contrato de servicios por parte del abonado o abonado artículo 81 terminación del contrato de servicios artículo 82 notificación de terminación del contrato por parte del operador artículo 83 derecho a la portabilidad numérica capítulo 11 equipos terminales artículo 84 homologación de equipos artículo 85 equipos terminales para personas con discapacidad artículo 86 adquisición y uso de equipos terminales artículo 87 información sobre los equipos perdón información sobre los equipos artículo 88 garantía de los equipos artículo 89 reparación del equipo en garantía artículo 90 sustitución del equipo o devolución del dinero las disposiciones transitorias la primera de las normas de calidad de servicio la segunda información de las tarjetas prepagadas tercera adecuación de las facturas cuarta notificación del listado de laxos para atender las solicitudes disposición final única entrada en vigencia disposición derogatoria única derogatoria reglamento de prestación de servicios básicos de telecomunicaciones publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 34.975 del 1 de junio de 1992 por una parte la regulación protege al consumidor final específicamente este reglamento se fundamenta en ese lado de la ecuación a través de múltiples normas que han permitido a los usuarios acceder a los servicios de forma equitativa y en igualdad de oportunidades y por otra en el pasado sentíamos que a los operadores se nos asignaban que pudiéramos ejercer libremente actividades económicas referidas a las telecomunicaciones con unas variables precios y divisas libres también de ese momento cosa que no está ocurriendo ahora por esa razón este lado de la ecuación evidentemente se siente desprotegido esa fórmula de gestión regulatoria implementada en el 2000 con la nueva ley orgánica de telecomunicaciones y que se renovó en el 2011 empleó hasta el 2013 cifras oficiales de penetración que fueron verdaderamente históricas por ejemplo nuestros servicios de telefonía móvil superaron a finales del 2013 el 102% de penetración la tasa de crecimiento anual del PIB de comunicaciones superó el 6,5% y la industria se convirtió en el segundo sector no petrolero de más aporte al producto interno bruto del país sin embargo al cierre del 2015 esos valores se han venido revirtiendo estamos decreciendo ahora tenemos una penetración móvil que llega al 95% luego de haber superado el 100% una tasa de crecimiento anual del PIB que ya no es del 7% sino que ahora cayó al 2,7% y nosotros creemos que esa disminución se debe evidentemente a temas de crisis pero también a temas regulatorios ocasionados por ese desequilibrio entre la ecuación operador-consumidor por ejemplo rezagos en los precios últimamente ha habido bastante ruido en las redes por los aumentos de precios que hicimos las operadoras aumentos que apenas superan el 100% cuando en realidad sabemos que la inflación solamente al cierre del 2015 cerró en al menos un 181% por lo menos la oficial hasta ahora no tenemos la nueva la que va este año un salario integral que creció en 160% para el cierre de 2015 y un incremento de costos en los insumos comprados en dólares que pasó de 12 a un todo el mundo lo sabe 640 y pico por ciento estamos hablando de más de 5.000 casi 6.000% de aumento en la devaluación tenemos una restricción en divisas que ha hecho que todos los operadores ni siquiera puedan generar la obtención de divisas mínimas considerando que al menos este sector en la antigüedad generaba aportes de mil millones de dólares por año tenemos ventajas competitivas del operador estatal y es así porque tiene acceso de divisas a tipo de cambio 10 y accesos al fondo chino y acceso a equipos terminales fabricados por empresas estatales cosa que no tenemos los operadores privados peso en comunicaciones en canasta básica pasamos de ser el 5.2% en 2011 del peso de la canasta básica a ser en 2015 1.25% y eso según el CENDAS y el Banco Central la situación económica actual la falta de toma de decisiones oportunas en materia de precios de divisas etc. así como la aplicación de políticas públicas diferenciadas dentro del sector entre operadores públicos y privados creemos ha generado una distorsión del sector que ha puesto en severo peligro a las redes de los proveedores de servicio los cuales actualmente poseen estados financieros y no es ocultable con quiebres patrimoniales evidentes por otra parte el incremento del poder relativo de compra del venezolano en telecomunicaciones ha originado un aumento indiscriminado de la demanda es así como si vemos los datos que arroja el propio Conatel al cierre del 2015 se ha incrementado al menos un 77% el consumo de los servicios de datos entre 2014 y 2015 asimismo los operadores han tenido que superar suspender perdón temporalmente algunos servicios roaming LDI inclusive algunos canales de televisión y todo esto en lugar de todo esto porque no podemos soportar los aumentos de los costos implícitos que han tenido cada uno de estos servicios dentro de nuestros balances financieros es importante entonces mencionar que este es un sector intensivo en capital y que si no tiene actualmente para cubrir los costos pues difícilmente tiene para aplicar las inversiones que se merece una calidad de servicio sostenida como la que se pide en este reglamento el regulador no debe favorecer solo una parte de la ecuación sus políticas públicas deben rescatar el equilibrio económico de la industria evitando quiebres operativos de las empresas nuestros cálculos y mejores proyecciones reflejan al homologar todos los gastos a diferentes a la tasa en divisa actual y esto fue considerando la tasa de 600 bolívares que estaba el 20 de junio cuando hicimos el desarrollo del documento que la aplicación exacta de lo que fue sometido a consulta pública de este reglamento le costaría al país aproximadamente 808 millones de dólares carga en divisas que hoy el sector y el mismo estado no puede soportar en función de las múltiples y complejas necesidades muchas de ellas más básicas que la propuesta en el apoyo a este reglamento por todo lo anterior consideramos que la entrada en vigencia de un reglamento como el consultado evidentemente tal y como está escrito hoy no es oportuna ni para el sector ni para el país pues el mismo profundiza la crisis actual de la industria de telecomunicación necesitamos un equilibrio en la balanza y eso es lo que le estamos pidiendo el análisis de este reglamento se puede observar que el 60% de los artículos contienen cosas adicionales a lo que ya se tiene en la ley actual por lo general eso implica evidentemente un costo adicional que vamos a tener que asumir cada una de las empresas aquí sentadas pero que también va a asumir al consumidor porque esos costos van o en degrade de la calidad del servicio porque quitas de un lado para poner en otro lado y definitivamente es así o definitivamente en incumplimiento de lo que nos están solicitando en este momento entonces así como se tiene un reglamento que protege al usuario también deberemos tener un reglamento que proteja las inversiones en el sector para que los operadores podamos lograr el equilibrio en la balanza que necesitamos la lista continúa Rodolfo Pacheco de BCB Fíjense el problema de la lista era que habíamos hecho un mecanismo como habíamos trabajado creo que si me voy pasando la lista no va a ser más largo y voy a quitar el tiempo de ustedes para dar sus intervenciones entonces vamos a corregir un poco el mecanismo y vamos a hacerlo así ¿hay alguna otra persona que quiera dar un inicio de la intervención o dar sus observaciones antes de comenzar a los capítulos? exacto era la que ya estaba comenzando evidentemente voy a comenzar a decir capítulo 1 separarán cada uno y vamos haciendo las observaciones les explico algo todas las observaciones este tanto de Telefónica CanTV Movilnet fueron recibidas por decir algunos nombres de verdad que si he dejado de nombrar alguno me disculpan este Net1 todas las tenemos estamos trabajando estamos haciendo las mesas técnicas yo sé que todos quieren de alguna manera informar lo que se hizo y se escribió pero si quisiéramos que fuera un poco más resumido porque si la lectura se hace neta por lo menos Telefónica sabemos que tiene como 60 páginas sus observaciones y va a ser muy largo la idea de esto es que todos podamos escuchar por decir un nombre y me disculpan que diga Telefónica pero es el número que me recuerdo la idea es que podamos escuchar sus observaciones recibirlas todas y evidentemente ya las estamos analizando no sé si alguna otra persona va a hablar de las disposiciones generales algo más sí Telefónica claro cómo no pasen adelante Danielana Rojas Telefónica venezolana en cuanto a las disposiciones generales gracias Ricardo fíjense en el ámbito de aplicación nos referimos a que el reglamento regirá a los ciudadanos y ciudadanas en su calidad de usuarios y usuarias aquí es importante que el término jurídico adecuado es abonado ya que es entre el abonado y el operador donde se establece un vínculo jurídico en el cual por supuesto tanto los abonados como los operadores tenemos derechos y obligaciones a ese respecto entonces hacemos la observación que durante el reglamento se usa de manera indistinta ambos conceptos siendo que jurídicamente tienen una diferencia importante gracias comenzamos entonces para recibir las observaciones con respecto al capítulo 1 alguno va a hacer alguna observación al respecto si telefónica José Rivera buenos días José Rivera de telefónica venezolana particularmente nuestra observación respecto a este capítulo es sobre todo en el primero igualdad de tratos ya más temprano en la exposición comentábamos que en la ecuación siempre hay dos lados y a lo largo del reglamento se disponen múltiples obligaciones a los operadores pero no vemos obligaciones a los usuarios específicamente tanto en el artículo en el artículo 10 donde se menciona que los operadores deberían tener o cumplir con las obligaciones establecidas en la lotel en ese sentido nosotros muy respetuosamente le recomendamos a esa comisión que en ese artículo se incluyan también los deberes que deben cumplir los usuarios tal y como está establecido en el artículo 14 de la ley orgánica de telecomunicación un poco también tenemos alguna sugerencia con respecto a la igualdad de tratos tenemos que definir muy bien eso la igualdad de trato consideramos que eso se puede hacer técnicamente factible quedó como muy abierto el término voy a hacer algunas observaciones a todo el capítulo porque no lo estamos haciendo por artículo tenemos otras sugerencias acá con respecto a las restricciones vigentes entonces voy a leer un poco lo que consideramos se solicita aclaratoria en cuanto a la referencia de restricciones vigentes ya por razones de seguridad los operadores excepcionalmente realizan restricciones en la red impidiendo que los abonados se comuniquen con destinos en el mundo que son usados para terminación de tráfico irregular o fraudulento esto con el fin de proteger la finanza de las empresas y en consecuencia a la nación todo el tema de esto de bypass y todo este tipo de cosas asimismo en el artículo 13 este se propone que se especifique que los contratos de servicio revisados y aprobados por CONATEL corresponde solo a los contratos de adquisición tenemos otro tipo de contratos que son de libre negociación entre los operadores y las partes el artículo 14 en el análisis nos vimos que colida con la providencia de la 572 entonces sugerimos que revisen en cuanto al artículo 3 al artículo 4 hay una colida a lo que estamos presentando la propuesta de ahorita con esta con esta providencia en el artículo 15 este consideramos que la redacción que tiene el artículo 7 de la providencia 1338 tiene una mejor comprensión o sea está como más blindada entonces sugerimos que revisen que se mantenga el artículo 7 de la providencia 1338 en el artículo 17 introducen el término discapacidad todos sabemos que ese término es bastante amplio entonces habría que delimitar qué tipo de discapacidad estamos contemplando en este artículo en el 18 se propone contemplar que la terminación de la totalidad de los servicios contratados se debe aplicar en el supuesto de la comisión de delitos actividades clandestinas o fraudes con el uso de cualquiera de los servicios contratados en el artículo 19 se solicita aclarar ya que se depende de este artículo que sólo se podrán ofrecer los servicios mediante planes o sea no pareciera que si no está bajo un plan no pareciera que nos podemos ofrecer otro tipo de servicio creo que estoy en el capítulo hasta el 29 es el capítulo 1 ok en el acuerdo del artículo 21 se debe señalar en este artículo que para la aprobación de esta incorporación eliminación de planes sólo aplica para los servicios que en estos momentos se encuentran regulados ya que para el resto de los servicios no se requiere autorización por parte de CONATEL de conformidad o cuando está contemplado en la lotera donde se establece la regulación tarifaria en caso de cambio de planes o temas comerciales el operador sólo debería realizar una simple notificación a CONATEL en caso de cambio de planes motivados por innovaciones tecnológicas debe aplicárselo señalado en los artículos 22 21 perdón 22 y 23 salvo en el aspecto contentivo en el 23 con respecto al mantenimiento de los buceones en el mismo plan ya que no sería técnicamente factible en el artículo 24 estamos proponiendo respetuosamente un cambio en la redacción es bastante largo no sé si leerlo por áreas del tiempo pero entonces que por favor tomen en cuenta la propuesta de redacción que hicimos en este artículo ok en el artículo 27 se propone incluir en la redacción de este artículo lo que señalamos aquí igualmente deberá considerar en el caso de la compensación del subsidio otorgado al abonado o abonada al momento de la contratación del servicio por el suministro del equipo terminal que constituya un medio de acceso a la red del operador en el artículo 28 proponemos tomar en cuenta la indemnización que no se debe aplicar en el supuesto de la comisión de delitos actividades clandestinas o fraude para el uso de servicios contratados cuando se determine que se está haciendo un uso indebido no debería haber un tipo de indemnización yo creo que estas son nuestras observaciones en el capítulo uno no sé si tienes alguna sí Pablo Cosio va a complementar Pablo César Cosio de Movilnet bueno teníamos algunos comentarios en el capítulo de disposiciones generales y básicamente verse sobre el sujeto de aplicación del reglamento que dice que la regulación es sobre los servicios de telecomunicaciones quizás es un problema de semántica pero la regulación es sobre los operadores que prestan servicios de telecomunicación la propuesta de redacción ya está incluida ya está entregada como una observación otro tema también dentro de las disposiciones generales tiene que ver con los conceptos y las definiciones nosotros estamos haciendo una propuesta de definición de equipo terminal que favorece la convergencia no utilizando el concepto tradicional de lo que se entiende como equipo terminal también ampliándose un poco al tema de tablets computadoras inclusive dispositivos móveis que permiten el acceso de los servicios de datos y en general con respecto ya a Ibir más o menos lo tocó pero que si quería comentarlo con respecto al capítulo 1 es el tema o el rol que se le da al equipo terminal dentro del empaquetamiento de los servicios la redacción que tiene la propuesta de reglamento no favorece la inclusión de ese elemento de red que ya es reconocido como un elemento de red y no lo trata como de manera separada eso le quita un margen de maniobra a los operadores como para establecer ofertas que incluyan equipos terminales dentro de su empaquetamiento de servicios de hecho una de las prácticas comerciales que se está aplicando ahorita es que por ejemplo en el caso de nuestra empresa de Movilet nosotros no estamos vendiendo ningún equipo terminal que no esté asociado a un paquete de servicios y eso es importante tenerlo en cuenta también en el momento de empaquetar tiene que haber cierta libertad para asegurar el equilibrio económico de un empaquetamiento como tal de que tú puedas incluir servicios de demanda elástica con servicios de demanda inelástica que te permitan la sostenibilidad del paquete como tal el paquete de servicios que tú y eso tiene dos objetivos primero puede ser ese que dije el equilibrio económico y el otro objetivo puede ser la captación de un determinado segmento de mercado buenos días a todos Andri Flores de Telefónica con respecto al capítulo 1 queríamos sugerir el formato de celebración de contratos digitales tanto en formato físico como digital hoy por hoy sabemos que a la hora de realizar una activación de una telefonía móvil tenemos que realizar la captura de las huellas dactilares y como de la firma del activante o del cliente lo que queremos nosotros impulsar que estas firmas sean de manera digital o electrónica capturadas a la hora de someternos en el ahorro de papel impulsando el proyecto que hoy por hoy impulsa el estado del plan 0 papel establecido en la Gaceta Oficial 38984 adicionalmente a eso queremos impulsar con respecto a la vigencia del contrato de servicio contemplar lo que está establecido en la providencia administrativa 1338 a nivel de redacción que es muy similar pero en el juego de palabras en el entendimiento del cliente o del usuario ya está incomprensible y está más familiarizado con dicha redacción a su vez las facturas para personas con discapacidad actualmente el CENIA alineándonos con el CENIA en la Gaceta 39259 amerita de que cuando a uno de los operadores se le da la oportunidad de establecer facturas electrónicas debería suministrarse de tal manera al cliente siempre y cuando tenga los mecanismos necesarios para hacérsela llegar en el reglamento actual se impulsa de que se le haga llegar al cliente de manera física lo que nosotros queremos es alinearnos con los alineamientos que establece el CENIA y adicionalmente con los proyectos que se tienen tomando en cuenta ahorita en el Estado Buenos días Patricia Valladares NET1 yo quisiera en el primer capítulo resaltar dos puntos que me parecen importantes el punto novedoso de la calidad de experiencia que ya citó el director nos parece óptimo que ahora nos estemos adaptando a la actualidad y hablar de calidad de experiencia o bien pudiéramos tomar en cuenta a la UIT que habla de calidad de servicio percibida pero lo que más nos importa a los operadores para poder atender a nuestros usuarios como es debido es que no haya discrecionalidad sobre todo que esto esté regido así como una norma técnica como tenemos en los temas de calidad de servicio que especifique a qué va eso porque si bien dijo el director imagínese que Conatel como dice está ahorita de moda y todo el mundo dice es el culpable eso es una calidad de percepción entonces yo dijera ¿es culpable o no es culpable? bueno vamos a revisar cuántos reclamos ha recibido cuántos ha resuelto cuántos ha atendido y entonces así podemos saber si es culpable o no entonces igualmente queremos los operadores ser vistos de esa manera y poder calcular y ver si estamos haciendo nuestra tarea como es debido que pensamos que estamos haciendo un buen trabajo dentro de las circunstancias que tenemos otro punto importante es el tema que establece una obligación para los operadores de los servicios de telecomunicaciones de implementar procedimientos apropiados para prevenir la comisión de delitos informáticos previstos en la ley este punto es sumamente amplio y como comentó Aibil Silva eso lleva un mar de situaciones que nos llevan desde la telefonía donde nos hacen hackeos en diferentes niveles de la red y tenemos que asumir una bueno nosotros ya tenemos tratamos de proteger nuestras redes desde todo punto de vista porque somos los primeros afectados porque al final del día no le podemos cobrar al usuario somos nosotros los que pagamos por todo ello pero el que tener la obligación esa obligación es una obligación compartida tenemos que cada uno cuidar desde nuestro punto de responsabilidad tanto en nuestras redes como en nuestros equipos como en la responsabilidad del Estado que también está para coayudar y para colaborar en toda esta parte entonces creo que es un punto donde hay que delimitar muy bien las responsabilidades para evitar pues cargar a las empresas con unas obligaciones adicionales que no le corresponden Zulmaria Artigas de Telefónica por ejemplo en el artículo 18 donde nos hablan de la protección del abonado o abonada a múltiples servicios una de las cosas que queríamos dejar ahí clara es que por la propia inherencia técnica de las redes y de los productos y servicios que nosotros ofrecemos hay servicios cuya separación técnica es imposible entonces sería bueno agregar en ese en ese artículo que esto se podrá hacer siempre que la naturaleza técnica de los servicios contratados lo permitan porque hay veces que no hay forma de separarlos por como se crean como nacen en la parte de lo que se refiere a la desincorporación o eliminación de planes además de lo que dice Ibil que estamos completamente de acuerdo la Lhotel le da la potestad a Conatel de regular todos esos temas para servicios que estén cuyas tarifas estén reguladas creemos que inclusive para esos servicios que son a los que les debería competir el tema de la aplicación de esta norma si ya Conatel determinó que el plan de migración que presentó el operador es lo suficiente como para proteger al usuario no deberían los artículos subsiguientes pedirse a los usuarios que además aprueben lo que ya el ente regulador revisó y seguramente modificó de la propuesta del regulador porque esto haría una historia sin fin que impediría inclusive cambios de plataformas tecnológicas o cualquier situación comercial por ejemplo una salida a un canal X que ya no se esté presentando que formen parte de las razones por las cuales el operador decida que esa desincorporación de planes ocurra entonces es importante que no haya otro paso adicional después de esa revisión muy buenas mi nombre es Pedro Chique yo trabajo en CanTV en la gerencia de planificación de redes en la parte técnica mi intervención va muy de la mano en función a los términos de calidad de servicio y experiencia del usuario esos son dos términos que necesariamente tienen que estar amalgamados en función a darle al servicio y a darle al operador como tal los mecanismos de poder brindar el mejor servicio posible es necesario y así es mi acotación que se tiene que desarrollar una metodología de aplicación que permita que permita funcionar y hacer y hacer técnicamente posible mediciones que te garanticen la calidad del servicio en función de experiencia del usuario no pueden estar separados debe desarrollarse un mecanismo que te permita a ti coaccionar estos dos estos dos términos en función de garantía de la calidad del servicio es decir cuando hablamos de experiencia del usuario es lo que él percibe es lo que él percibe a nivel de lo que es el servicio que está prestando de la interfaz que directamente le da la aplicación le da el servicio o le da lo que le está viendo la calidad del servicio la ofrece el operador desde el punto de vista técnico con datos técnicos con variables técnicas duras a nivel de lo que son las mediciones que pueden ofrecer los diferentes sistemas de medición que tiene cada uno de los operadores entonces es necesario que esos elementos que parecieran disímiles pudieran desarrollarse una metodología allí entendida técnica que pudiera certificar que realmente la prestación del servicio está dada en función de garantía del usuario y que se pudiera evitar tanto el perjuicio a nivel de lo que es el operador un ejemplo de esto cuando un usuario se mete en internet y está navegando y visita una página visita youtube se mete en google él está viendo esa interfaz y pudiera hacer que el operador a nivel de lo que son sus redes y plataformas estuviera garantizando perfectamente todo lo que es su ámbito de acción a nivel técnico a nivel de todo lo que son las variables estuviera en perfectas condiciones no obstante a nivel de lo que es la aplicación final el servidor de google el servidor de camaya el servidor de pudiera estar teniendo problemas y el usuario va a percibir sencillamente que es el internet que no le está ofreciendo y pudiera achacarle al operador aquí la responsabilidad de esa mala experiencia del servicio cuando a nivel de lo que es aguas adentro hasta Venezuela hasta la parte de borde o a nivel de lo que es la transmisión estamos en buenas condiciones no sé si me explico entonces de esa manera es necesario establecer mecanismos reales que te permitan garantizar eficientemente que la prestación de cara a lo que es el prestador de servicio está en condiciones óptimas y que la percepción del cliente pudiéramos estar involucrando como decía el señor Castillo hace rato con información informándole acerca de las diferentes fallas etcétera para poder garantizar que esa dualidad de calidad de servicio y experiencia sea el mejor posible para todos porque la relación debe ser ganar-ganar tanto para los usuarios como para el operador gracias bueno buenos días un saludo bolivariano y revolucionario en nombre de las mesas técnicas de telecomunicaciones a nivel nacional simplemente soy una vocera una voz ante ese pueblo organizado dentro de las mesas técnicas de telecomunicaciones fíjense algo el joven hablaba de los derechos y los deberes correctos aquí estamos los garantes de los derechos humanos pero que también tenemos deberes y eso me permite verme en la ley orgánica de telecomunicaciones en el artículo 51 donde nos dice la constitución nacional de telecomunicaciones debe periódicamente cuantificar planificar revisar y ampliar las obligaciones de servicio universal en función de la satisfacción de las necesidades de telecomunicaciones y el desarrollo del mercado y a tal efecto realizará las consultas públicas establecidas en la ley y solicitará la participación de la superindendencia para la promoción protección y la libre competencia perdonen allí la libre competencia a fin de evitar distorsiones en el mercado de las telecomunicaciones en todo caso la comisión nacional de telecomunicaciones no podrá de mejorar los derechos de los usuarios y las usuarias garantizadas por las obligaciones que constituye el servicio universal pero si nos vamos a nuestra hermosa constitución de la república bolivariana venezuela nos dice que son derechos inrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación el artículo 2 de nuestra constitución bolivariana venezuela reza venezuela se constituye un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna con valores superiores de su ordenamiento jurídico y de la actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político eso allí creo que es fundamental que todos los días lo revisemos en el medio de las telecomunicaciones en lo que nos concierte en las disposiciones generales quiero felicitar al camarada director de CONATEL de verdad que bueno tenemos una ley orgánica pero porque no plantearnos un reglamento pues alguien que nos ordene que es una norma y bueno para eso fue el debate en esta audiencia pública pues para que ustedes como operadoras empresas privadas y nosotros como un pueblo organizado aguas arriba en el territorio nacional también nosotros pudiéramos dar la expectativa a este reglamento ¿por qué? porque bueno guste no nos guste somos el legado del comandante Hugo Chávez Frías este pueblo aprendió a organizarse y para todas las operadoras o empresas que hay aquí les diría les puedo invitar en algún momento en algún escenario de alguna reunión de una mesa técnica de telecomunicaciones que es una experiencia hermosísima creo que aquí estamos los que éramos analfabetas del tema de las telecomunicaciones gracias a Chávez y a esa nacionalización de Cante ¿ves? el pueblo aprendió hoy en día a utilizar los teléfonos Android ¿quién se puede imaginar que en el barrio arriba en el cerro en el callejón en la vía de la escalera alguien sabe ya manejar la línea de Android y estamos metidos en ese mundo compañero director de Conatel dentro de las vías telecomunicaciones creo que los que están aquí son los estudiados los sumaculados de los que vinieron de las universidades los que estamos en las organizaciones de las mesas técnicas de telecomunicaciones venimos del conocimiento de la organización de ese pueblo de la base del pueblo de a pie pero que está convencido que organizado es la única manera que nosotros pudiéramos avanzar en el tema de las disposiciones excelente la calidad el comité de la calidad de los servicios allí entramos nosotros como organización de base las mesas técnicas de telecomunicaciones y en el en el numeral 9 las definiciones inclusive quería compartir ya como para cerrar un poquito allí la experiencia a todos ustedes de verdad que bueno veo mucha juventud felicito eso ingeniero de sistema me imagino yo bueno tantos estudios para eso y bueno aquí estamos los que estudiamos y decidimos hacer la política sana la política para construir una venezuela mejor a costa de que este pueblo aprendió para más nunca volver a dormir fíjense algo una experiencia de la participación de la consulta del estado varga esto lo construyó el estado varga yo creo que en honor a quien honor merece el estado varga dentro de su mesa técnica de telecomunicaciones fueron los pioneros en entrar en la propuesta a este reglamento y en el artículo 9 de las disposiciones ahí nosotros nos queremos incorporar o estamos ya incorporados como una organización de base del poder popular y fíjense algo nosotros venimos de un cuarto encuentro de las MTT a nivel nacional pero primero fuimos a un encuentro de Caracas y luego fuimos a un encuentro de la región central quienes nos abrazamos ahí Miranda, Caracas y Vargas y Vargas hace la propuesta de incluirnos en el reglamento pero allí para que vean que no todo es perfecto ni todo ahí en el debate de las ideas nos encontramos y buscaremos el consenso ellos ahí manifestaron que era de sin fines de lucro y bueno a nosotros esa palabra de sin fines de lucro no nos pasa pues no nos gusta eso asociación civil no eso había que darle el nombre verdaderamente que era y nosotros le colocamos de base del poder popular porque las mesas técnicas de telecomunicaciones nacen de ese ejercicio de la organización del pueblo yo considero y consideramos nosotros como MTT que el comité de la calidad de servicios si es para los derechos de los usuarios y de los usuarios todo aquello que aquí los compañeros han expuesto para que ellos también se vean reivindicados que también deben de haber deberes bueno para eso es el debate y en el debate de la idea a pesar de nuestra diferencia y diversidad que podamos tener en los aspectos ideológicos yo creo que unidos solamente por un solo fin que el medio sea las telecomunicaciones para que todos sintamos que podemos trabajar juntos y dar un mejor servicio que eso que decía el director cuando alguien se queje como queda ese usuario o sea la queja la hicimos y ese usuario no me importó porque al empresario le importa su sueldo su capital o sea revisemos todo eso yo creo que el reglamento va a dar lo suficientemente saldo organizativo político económico para poder abrazarnos en el tema de las telecomunicaciones por último deseo hacerle la invitación al director de CONATEL a estos empresarios y a estos operadores y operadoras en algún momento nos pudiéramos ver en alguna reunión en una mesa técnica de telecomunicaciones para que veamos el ejercicio bonito que hace el pueblo de hombres y mujeres de construir también al lado de ustedes el tema de las telecomunicaciones gracias gracias capítulo buenos días mi nombre es Esther Sánchez de Arsan Consultores bueno yo tengo dos comentarios breves uno sobre el artículo de las definiciones les pido que por favor revisen las definiciones hay unas la mayoría de las definiciones ya están en otros instrumentos jurídicos pero hay unas que varían y ahí yo sí creo que es importante que digamos que sean congruentes las definiciones frente a las que están en el resto de los y la otra observación que iba a hacer en el artículo 25 porque estamos entre disposiciones generales y capítulo 1 en el tema de las promociones la redacción del artículo pareciera o nos invita a que cada vez que nosotros hagamos una promoción tengamos que hacer un contrato por promoción yo sí les pido a Conatel digamos todos aquí o nadie está en contra de la protección de los usuarios y usuarias y de hecho cuando se realizan promociones no solamente se notifican a la SUNDE sino que también a Conatel de manera que hay una doble validación del tema de las promociones cuál es mi preocupación que la verdad es que el tema de la aprobación de los contratos no es tan rápido como uno quisiera porque también el recurso humano del lado de Conatel pues tampoco es infinito entonces mi preocupación es que el director ha hablado de generar y del crecimiento del sector y del dinamismo hagamos normas que sean eficientes y eficaces yo no estoy diciendo que no se consideren digamos las promociones tienen una digamos todas todas unas definiciones y una explicación pero cuando se lleva la SUNDE y cuando se trae a Conatel hay un pliego que explica las promociones de manera que todos los operadores tienen sus contratos de adhesión ya aprobados por ustedes modificarlos implica traerlos que ustedes aprueben en 30 días entonces yo no saco la promoción hasta que tú no me saques el contrato pero entonces tú no me sacas el contrato si no lo llevo a la SUNDE lo llevo a la SUNDE y lo traigo primero yo creería que si ya la SUNDE lo revisó ya ustedes lo revisaron ese pliego de condiciones de la promoción sea un anexo de los contratos de adhesión porque generar tantos contratos como promociones evita el dinamismo evita que yo salga evita que yo que yo me ponga a pensar porque entonces es que tengo que modificar el contrato no mira déjalo así entonces yo sí creo que eso lejos de proteger a los usuarios pudiera más bien estar evitando el dinamismo del sector lo que les pido es que lo revisen porque realmente ustedes saben que no es tan rápido como quisiéramos quisiéramos que yo te lo trajera y tú a los 30 dices mira si está aprobado pero eso no es lo que ocurre entonces las promociones son eso son dinámicas yo hoy tengo una promoción mañana es el día del padre tengo otra el día de la madre el día del niño no lo sé pues entonces yo sí creo que es importante que revisemos ese tema de los contratos porque lejos de flexibilizar nos estamos complejizando tanto que estamos evitando hasta beneficios para los usuarios en cuanto a promociones que sean beneficiosas para ello gracias del capítulo 1 buenos días yo soy Rolfo Pacheco en este caso unas opiniones como profesor de la UCB y un doctorado fíjense lo siguiente a mí me parece que el trabajo que ustedes han hecho es excelente ahora hay una parte que yo pienso que habría como que reforzar que es la parte de la ética como decía el comandante Chávez bueno la ética tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo incluso internacionalmente se está reforzando esto fíjense que yo pienso incluso si lo va a dar lo que escribí la legislación debe incluir un aportado con derecho de la audiencia entre la que están recibir contenido que respeten los derechos humanos y en lo que se distinga entre programación y publicidad y entre información y opinión ahora fíjense lo siguiente en Europa en la Unión Europea ustedes se meten incluso en España que es un país bien cerrado para la inversión y para el manejo de las comunicaciones ellos impulsaron y está en la ley inclusive artículos que se refieren a esto ahora pero como se logra cada operador hace un código de ética y lo aplica y lo publica y fíjense que eso está en Alemania está en España está en Francia y en América ya está en Colombia y Perú entonces fíjense que eso es un detalle que de repente se pudieran tomar en cuenta y fíjense que una parte muy importante es que se crea lo que ellos llaman el defensor de audiencia la gente telefónica tiene que saberlo porque en España lo pusieron cada operador crea un defensor de audiencia que se ocupa de resolver los problemas de la colectividad que interesante porque claro si tú lo metes en Conater Conater nos ayuda pero sería como más obvio y más fácil para la operadora que cada quien lo cree dentro de su espacio sin generar un gran problema burocrático sino entre la gente que se ocupa de eso y aparte de eso hay aspectos que yo creo que son importantes por ejemplo el manejo de la información que uno recibe sino a él la solicitado que en parte está por ahí el manejo de los coquis etcétera para cerrar yo si pienso hablando de mucha regulación lo que sea y esto es para cerrar ya que el Conater ha mejorado mucho yo trabí aquí 8 años antes de irme acá a TV y recuerdo que nosotros pensábamos que como dice la idea hay un paradigma de que todo lo pasado fue mejor yo fui jefe de la difusión y nosotros abrimos la banda de UHF de FM de televisión por suscripción transmisión de datos en portadora secundaria en radio y pensamos esto no lo va a poder igualar a nadie sin problema en América Latina en 5 o 6 años sin embargo yo me he dado cuenta que ustedes son mejores ustedes rompieron ese paradigma yo particularmente hice reclamos sobre lo que usted dijo de que tenía un año reclamando en mi cablera de televisión y me habían cobrado doble y en menos de semana y media el año pasado me llamó la gente de Conater me resolvieron el problema y me hicieron un pago de 18 meses y yo decía cuño esto mejoró y tuve un problema con un celular de una operadora muy buena y se dañó el teléfono y la pila no la encontraba hice un reclamo aquí y en una semana me llamaron entonces yo pienso que ustedes rompieron el paradigma de que todo tiempo pasado fue mejor yo pensé que iba a hacer una intervención por todo el reglamento pero creo que se cambió aquí la metodología que fuera por capítulo que cada quien prefiere hacerlo de esa manera no sé tiene que ser democrática porque yo pensé que realmente hoy repito nosotros estamos culminando un proceso en el cual parte de esto ya fue entregado por escrito por eso agradezco a quienes han sido precisos en sus intervenciones porque como que ratifican o agregan a lo mejor algún elemento que no estaban en los elementos escritos pero creo que en general eso por eso con ánimo de hacerlo ágil que fue el objetivo que logramos y que a veces tengo mi diferencia con las metodologías a veces tradicionales de conantel y hacer una cosa ahí yo no quiero agotarlos en esto aquí repito no estamos aprobando nada repetir eso hoy estamos incorporando cosas concretas en el marco de esto que tienen que ver y por eso bajé a intervenir porque la intervención de Movistar me obliga a responder porque prácticamente y veo en sus intervenciones no sé si es una sola propuesta que es que no se apruebe el reglamento pero luego veo observaciones incluso muy interesantes sobre cosas puntuales entonces por eso creo que es importante pero quiero decir el objetivo de esto no era hacer ni esto no es la asamblea nacional ni es una asamblea para discutir el futuro de las telecomunicaciones es un proyecto de reglamento que es una instrucción de la ley que tiene muchos años parado y que hay que aprobar estamos cumpliendo una responsabilidad de Estado más bien confesando ante el país y en línea la responsabilidad institucional de no haberlo hecho antes eso es lo primero que hay que tener claro y está en la ley y en la ley que como toda ley es interpretable ¿verdad? está incluido los derechos de los usuarios y los usuarios como un punto fundamental una obligación del Estado y una obligación de que opera el negocio en la ley también está por supuesto que hay que promover el negocio que hay que promover una industria que hay que promover el desarrollo de un sector que genera empleo que genera ingresos al país y que además tiene un valor más allá de su valor monetario financiero tiene un valor intangible que es como yo he dicho el sistema nervioso de una sociedad moderna es su sistema de telecomunicación entonces ahí no hay ninguna lo digo con mucha claridad no hay ningún desequilibrio en ninguna ecuación estamos balanceando la ecuación o desbalanceando la ecuación para perjudicar a los operadores para quebrar a los operadores para generarle problemas económicos a los operadores no hay ninguna intención en eso eso es una instrucción de una ley que hay un rezago en el cumplimiento eso es que hay que hacer entonces la discusión es cómo se hace eso qué conceptos están allí que respondan a la ley que no pueden contradecir a la ley por supuesto no pueden contradecir tampoco la constitución aquí ninguna norma de rango sublegal puede contradecir ni la constitución ni las leyes y menos las leyes orgánicas porque si aquí hay un solo artículo que contradiga la constitución bueno cualquiera aquí puede ir y pedir una interpretación el reglamento queda anulado por inconstitucionalidad o porque contradice toda la normativa que ya ha sido aprobada que está vigente en el país entonces plantearlo en términos de que yo comprendo porque es una visión muy empresarial ver el tema de que bueno esto está equilibrado el equilibrio financiero es un problema de las operadoras el equilibrio social el equilibrio entre los deberes y los derechos es una responsabilidad del Estado lo que yo dije y vuelvo a repetir por eso me preocupa un poco algunas apreciaciones por eso consideré necesario bajar y y responderlos aquí en vivo y directo para que eso no vaya a quedar y se vaya a malinterpretar a mí me preocupa que se haga espero que en el documento que entreguen está explicado este cómo es eso de los costos de que esto le va a costar 808 millones de dólares al país yo quiero ver esos números yo quiero ver esos números porque evidentemente responden a una lógica empresarial corporativa una empresa transnacional este que precisamente en este acto que está en la ley tiene todo el derecho a hacer sus planteamientos pero se genera una idea de que esto es una cosa que va a quebrar el sector prácticamente lo que está diciendo aquí Telefónica que este reglamento si se aplica quebraría el sector yo quiero decir claramente que rechazo esa afirmación que no coincido con esa afirmación aquí no hay ningún reglamento que esté destinado no han quebrado hasta ahora y no lo han hecho entre otras razones porque han sido eficientes porque han invertido porque han creído en el país pero también porque han recibido un apoyo eso da la idea ahora también de que ahora en una situación económica que hemos reconocido como compleja como difícil todos lo sabemos todo el país lo está sufriendo no está sufriendo solamente un sector o una industria los usuarios los consumidores las arcas públicas los equilibrios financieros de las empresas los trabajadores del sector público los trabajadores del sector privado todos como país estamos sometidos a una situación económica compleja difícil se ha diseñado una ruta y estamos transitando esa ruta entonces suena contradictorio hacer una manifestación o dejar en el aire de que un reglamento puede ser tan costoso que termina siendo antieconómico y al mismo tiempo se haga un acto público donde se haga un compromiso de inversión en el país de 60 mil millones de bolívares que es una gran noticia y que es una noticia que valoramos es una noticia que reconocemos y que lo tomamos como parte del compromiso empresarial en la superación de las dificultades creo que poner la balanza en blanco y negro no favorece a nadie y creo que no fue el espíritu de mi intervención aquí no están los usuarios enfrentados a las operadoras ni que cualquier beneficio por un usuario signifique una caída de 0,10 o 0,20 o 50% de mis ingresos creo que eso no está planteado aquí está planteado un reglamento que ordena la ley que ordena proteger que ordena mejorar los servicios que ordena mejorar la atención al usuario pero hay que construir una viabilidad en el tiempo que se corresponda con un momento determinado cualquier sociedad en cualquier momento cuando adopta una reglamentación tiene que tomar en cuenta las condiciones del momento en que las aplica y los impactos económicos toda ley incluso obliga por la constitución a que tenga un estudio de impacto económico y todo reglamento y toda norma debería considerar los impactos directos o indirectos explícitos ocultos deseados o indeseados de las decisiones regulatorias que se toman yo estaba buscando aquí porque yo no soy experto en telecomunicaciones pero algo sé de comunicación y también trabajé en finanzas y entonces estaba buscando aquí lo conseguí el premio nobel de economía del año 2014 Jan Tirol se lo dieron entre otras cosas por haber hecho sus estudios para regular a los mercados que están poderosamente concentrados donde hay pocos operadores en sus estudios que son muy largos no se lo dieron por un libro se lo dieron por varios y sus estudios principalmente están centrados en la regulación del sector telecomunicación es la primera vez que le dan un premio nobel por estudiar la regulación en el sector telecomunicación y ahí el que se toma el tiempo de buscar los libros de Tirol dice cosas que como regulador tú tienes que tomar en cuenta sobre la naturaleza antieconómica de ciertas regulaciones sobre la naturaleza o sea sobre lo que la teoría económica llama efectos indeseados o externalidades que se generan a una decisión regulatoria pero también dice Jan Tirol muy claramente en todos sus estudios que el sector telecomunicaciones tiene que sufrir una regulación entonces aquí el debate no es entre blancos y negros repito aquí no se está intentando quebrar a ninguna empresa me preocupa aunque estábamos en el capítulo 1 y por eso digo yo creo que se distorsiona el objetivo de la metodología porque la metodología quisieran una observación general sobre el reglamento si tenían una cosa puntual que querían agregar poner si ya lo habían entregado o si lo traían por escrito lo entregaran porque si no puede ser muy agotador discutir capítulo por capítulo pero lo que quiero decir con esto es que en el esquema que está planteado en este reglamento es que se trabaje de manera conjunta considerando los aspectos técnicos considerando los aspectos tecnológicos considerando los impactos económicos todo en función de proteger y mejorar los servicios y proteger a los usuarios eso es un objetivo de Estado y el que está en el sector tiene que entenderlo y el que se funda una empresa de telecomunicaciones tiene que entender hay gente aquí en este momento en este país y siempre incluso antes del 6 de diciembre que considera que las telecomunicaciones deben ser un servicio de interés general y no un servicio público bueno en este momento es de interés público porque así está la ley hay un proyecto de ley ¿verdad? que esos sectores que me imagino han consultado con quienes creen que el sector de telecomunicaciones debe ser de interés general para que si eso en algún momento se apruebe estén más desregulados y que eso va a traer un beneficio al país bueno habría que verlo en este momento las telecomunicaciones el espectro radioeléctrico los servicios asociados a su uso a su explotación económica caen bajo el concepto de servicio público y así lo vemos nosotros ahora eso no significa ni enfrentar y mucho menos nada más lejos de nuestra intención de que un instrumento regulatorio termine quebrando empresas ni cerrando empresas eso para nada es el objetivo pero quiero dejarlo muy claro porque en otros países bueno la transnacional Movistar usa la portabilidad en varios países pero parece que en Venezuela no se puede tener o eliminar el roaming en otros países pero en Venezuela hay que pagar el roaming entonces como no se trata yo lo personalizo porque lo que me llama la atención es la naturaleza de la intervención aunque estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijeron y de las medidas particulares que están recomendando hago una digresión aquí la normativa sobre el tema que ya lo plantearon en el motor nosotros lo hemos asumido ya se está redactando y lo someteremos también a revisión de estos comités de la norma sobre la reducción de papel y sobre la obligación pero fíjate que descubrimos en el camino hace eso fue hace dos días la norma me estoy refiriendo por eso a esta digresión la norma dice que las huellas axilares yo no sé cuántas copias y tenerlo durante 20 años esos son unos costos ahorita eso es absurdo tenerlo eso es antieconómico no beneficia a nadie eso va a ser eliminado eso debe ser digitalizado debe ser guardado en base de datos digitales reducción de papel reducción de trámites además está en toda la filosofía perfecto ahí tenemos coincidencia pero que descubrir leyendo la norma bueno resulta que una persona y hago el caso específico de esto para las tres operadoras móviles resulta que una persona va a comprar una línea le toman las huellas axilares pocos requisitos da una dirección y entrega una fotocopia de la cédula pero después es de que la norma fue hecha como que hasta con huellas dactileres para que ustedes vean cuando Tirol dice los efectos indeseados o los vacíos de información en una norma que está bien intencionada que puede terminar generando efectos antieconómicos como es en el tema del papel y es muy claro ese ejemplo ah bueno la norma se hizo con el espíritu de que quien compra el teléfono o sea tenga un compromiso efectivamente y esté registrado en una base de datos para saber quién es esa persona pues resulta pues resulta que la norma no establece ningún mecanismo de verificación de si esa persona por supuesto la persona estaba porque dejó la huella pero no sabemos si esa huella corresponde a esa cédula y no sabemos si esa cédula está asociada a una dirección de domicilio que dio que es la de esa dirección por lo tanto yo con y además nuestra cédula que hay que mejorarla sabemos que tiene unas debilidades y que mucha gente las ha falsificado entonces puedo ir con una cédula me pongo mi foto en la cédula de él y compro una línea aunque deje mi huella y entonces el operador cumplió formalmente con una normativa pero resulta que ese dato no tiene valor según una investigación policial resulta que la persona no esta es la cédula pero la cara que sale en la foto es de otro y la dirección está en otro estado en otra parte que no existe la dirección entonces la norma hay que mejorarla es para qué y entonces hay que construir interoperabilidad con el registro civil con el SAIME porque no es una tarea de los operadores los operadores deben tener el servicio no se trata de que una norma me diga a ustedes van a construir una base de datos de todo el país que pasa por ahí no, no, no debe tener otra institución del estado una base de datos interoperable y conectada donde se pueda después que se sinceró y se facilitó el procedimiento tú puedas y entonces que ha registrado que esa persona yo estoy diciendo hasta los casos de buena fe no estoy diciendo en los casos de delito es grave pero en los casos de buena fe yo compro una línea pero la usuaria va a ser mi hermana porque eso pasa con los papás con los abuelos bueno quien es al final el responsable de esa línea quien el compromiso administrativo del pago del contrato y el usuario es otro eso es muy común obviamente por las facilidades tecnológicas antes tú una línea fija tú la instalas en una casa y bueno los tipos tienen que cortar y ya hacen otra casa obviamente lo podrían hacer pero no lo van a hacer pero esos son los desafíos que nos impone la tecnología entonces hago esa observación porque esa norma la vamos y por eso digo estamos de acuerdo y de las cosas que he oído y de lo que estaba escuchando hay cosas muy sensatas y por eso dije que nosotros no estamos cerrando aquí ninguna consulta ni estamos cerrando ninguna redacción y vamos a considerar todas las opiniones que se han dado y vamos a analizarlas con calma nosotros no estamos apurados porque si no hemos tardado más de 10 años en esto considerará que en este momento no tenemos ningún apuro del apuro solo que alcanza pero si quería hacer observación lo hago respetuosamente porque me preocupa que la idea de que estamos entre buenos y malos entre blancos y negros y ahí viene el papá está otra vez yo me imagino porque esos son los titulares que agarra la prensa mañana Conatel promueve reglamento que costará 800 millones de dólares al país así es como funciona estamos en este país no nos estamos cayendo a coba y es bueno que esto esté en línea y uno lo diga así es bueno que uno lo diga así porque esto es lo que se presta a la distorsión al uso y al ataque a las instituciones públicas y a sus funcionarios que lo que hacen al final es trabajar por mejorar el sector y quiero poner un ejemplo también de esa relación compleja que siempre existe entre un regulador y un sector regulado tiene que haber complejidad tiene que haber tensión eso es normal eso no tampoco es que ni el regulador puede ser bueno papaya entonces el regulador es chére porque no hace nada o el regulador es el ogro que cuando vea una persona con una corbata entonces es un enemigo del país no, no eso no está planteado en este país ni en Conatel creo que nunca ha sido así no lo digo solo por estos dos años creo que al menos la historia de los años recientes y por sus trabajadores lo que conozco lo que hay es la intención de hacer las cosas bien puede ser que una la intención de hacer las cosas bien redacte una cosa que a lo mejor no es tan buena como uno cree porque uno tiene la visión nada más de este lado por eso es que el diálogo y el debate es lo que nos alimenta a nosotros para si esa intención está bien expresada y va a lograr lo que se busca o a lo mejor logra una cosa no deseada pero se me olvidó en la mañana y aprovecho esta intervención para decirlo porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos ya lo digo con ciertos servicios específicos no es porque vaya a estar en el reglamento es una preocupación general sobre el tema de determinados servicios entre lo que se ofrece y lo que se recibe y eso está en el fondo en la discusión sobre calidad de servicio volvemos a lo mismo nosotros estamos ratificando aquí que la calidad de servicio en los distintos servicios tiene unas mediciones técnicas y que los servicios se miden de acuerdo a esas mediciones técnicas cuando nosotros decimos percepción del usuario o como que decía Patricia calidad de servicio percibida como queramos decirlo lo que estamos diciendo es que hay que construir más indicadores para eso es el comité de calidad de servicio nosotros no estamos cerrando nosotros no estamos imponiendo a nadie que número de tweets recibidos con quejas entonces eso significa mala calidad de servicio por favor eso no está dicho ahí ni está dicho en el reglamento construimos un comité porque un reglamento tiene precisamente un comité perdón tiene la tarea de discutir temas técnicos y convertirlo en indicadores que estén adaptados a nuestra realidad y que puedan reflejar eso que en todas partes del mundo se están midiendo porque no es casual que hasta la UIT lo haya asumido como parte de sus criterios para medir la calidad del servicio entonces ahí si hay una ecuación la técnica que es donde la parte dura donde se afincan los operadores y eso es su responsabilidad y el impacto el efecto de eso y cómo está siendo percibido ahora eso no significa que vamos a hacer una encuesta una encuesta telefónica tampoco y que es la encuesta los sistemas indicadores se discutirán en el comité y se acordarán en consenso y en acuerdo con las mejores prácticas buscando las mejores prácticas buscando los ejemplos y ahí es muy importante las empresas que son transnacionales ¿verdad? porque así como en otros países pueden tener esos criterios bueno también los pueden traer y ver cómo se adaptan a nuestra realidad que sabemos que siempre tienen sus diferencias con otros países pero el ejemplo que quería poner es entre lo que se ofrece y lo que se da nosotros recibimos también quejas y yo quiero decirlo y esto porque se esté transmitiendo porque yo lo he dicho también en varias intervenciones públicas nosotros dos hacemos un seguimiento de lo que se recibe por las redes pero las redes sociales hoy para nosotros no son un canal de atención y nosotros tenemos que luchar porque nuestro pueblo entienda que poner un tweet no es una denuncia poner un tweet no es un reclamo a veces las cuentas son anónimas la gran mayoría son anónimas las redes sociales por otra cosa la gente ponga sus fotos sus selfies para que haga debates públicos para que haga debates políticos para que exprese sus gustos pero no pueden ser ni esta comisión valida las redes sociales como ningún canal de denuncia ahora que puede ayudar a darnos información si puede ayudar por supuesto tampoco lo estamos descalificando pero no la validamos como canal los canales que hay que seguirlos mejorando aquí con hotel está haciendo un esfuerzo y hay que mejorar ese sistema que tiene debilidades y hay que mejorar esos sistemas en los proyectos yo no estoy diciendo que es que porque salieron 100 tweets porque son trending topics lo digo yo que fui ayer trending topics otra vez gracias medios de comunicación este ah bueno entonces el servicio es malo y la operadora está dando mal servicio eso no es la opinión en Conatel yo quiero dejarlo claro y es muy importante que las mensajes de telecomunicaciones y los comités de usuarios y todo discutan esos temas ahora que los sistemas de atención en línea empezando por el de la propia comisión tienen que mejorar claro en las estadísticas que nosotros llevamos menos del 10% de los reclamos que recibimos de todas las operadoras y del propio Conatel porque nosotros recibimos reclamos por todas las operadoras y recibimos reclamos por nosotros mismos entonces si sumamos todos esos tweets que se reciben el 8% de eso es que termina en una denuncia en el sistema de reclamos de Conatel el 8% y a todo el mundo yo invito y al equipo que le digo dígale a todo el mundo que ponga un tweet que por favor registre su denuncia con su nombre su dirección su número de contrato que describa el problema y no es que diga se me cayó el internet me tumbaron la señal no, no, dime me tumbaron mejor si te la tumbaron pero fue el tipo que cortó el cable en la zona y se lo tumbaron pero eso no implica que ya sabe ya es un juicio y en 140 caracteres sabe lo que pasó quién es el culpable etcétera entonces eso es parte de un debate allí si hay un tema que yo quiero adelantar para el comité de calidad de servicio adelantarlo fuera del marco del reglamento que es qué estamos ofreciendo me refiero a este tema de la velocidad y de la calidad del servicio y qué está recibiendo la gente que es un tema técnico pero sabemos que es un tema social también en otros países del mundo me refiero específicamente a eso a los planes de velocidad nosotros le estamos dando a la mayor parte de la gente o a un número significativo estadísticamente significativo la velocidad que le estamos ofreciendo yo lo pregunto entonces vamos a revisar ese tema porque lo que no puede ser es que yo ofrezca 10 megas y de 2 o de 1 o ofrezca 2 megas y de 500 que discutirlo ahora que hay dificultades si está bien todo el rosario es verdad la crisis y las divisas y las deudas todo eso es verdad pero también es verdad lo otro entonces todo hay que discutirlo en otros países es un promedio si usted ofrece 2 usted no debería ofrecer en promedio menos de 1,7 si usted ofrece 10 usted no debería ofrecer menos en promedio de 7,8 en otros es un piso usted puede ofrecer 2 pero tiene que explicar los horarios que su piso nunca va a bajar de 1 por ejemplo son modelos de otros países porque es el mismo problema no son países no es en Marte no es el mismo problema o sea la gente compra un servicio después no tiene servicio esa explicación de si la gente está cerca en el caso de los servicios residenciales si está cerca si está lejos de la central de cómo nosotros sabemos que hay muchos problemas que son ajenos a la verdad que son estructurales que tienen que ver con el desarrollo de las redes que tienen que ver con inversiones que tienen que ver con con el desarrollo del negocio pero entonces cuando hagamos las promociones también veamos que lo estamos ofreciendo a la gente y que es lo que es verdad la gente a eso nos refiere a ese tipo de problema que a veces puede ser incluso que no lo podemos resolver en términos inmediatos pero tenemos que ser transparentes y decir eso a la gente y tenemos que atender y levantarle el teléfono a la gente y responderlo a veces lo que pudiéramos hacer es iniciar una campaña porque aquí yo he insistido en esto y encuentro me encuentro como con frente a un espejo porque se lo he dicho varias veces a las operadoras de buena manera de mala manera en chiste en broma en reuniones y siempre recibo como una imagen ¿por qué no hacemos campaña para educar también a la gente para que la gente conozca mejor sus servicios de telecomunicación y yo voy a otros países y veo que ahí hay campaña ¿para qué en Venezuela compra, paga compra, paga compra, paga entonces yo digo bueno pero un posicionamiento de una marca también se logra con hay gente que valora que una operadora le diga mira tú quieres ahorrar en mega haz esto tú no quieres gastar tu plan tan rápido haz esto aprende a usar este teléfono por supuesto que es una responsabilidad individual estoy diciendo que es que nos vamos a convertir repito en los cuidadores de 30 millones de usuarios de 16 millones de usuarios de 20 millones de usuarios pero son problemas que están ahí entonces con la calidad de servicio se trata de eso de un de abrir la necesidad de discutir estos temas sin caer en blancos y negros sin caer en buenos y malos sin caer en los pobrecitos y los malos porque esa es la forma en que a veces se transmite al país y después una mediática lamentablemente la mayoría no toda que está alineada con venderle al país y al mundo que este país se está cayendo ¿verdad? entonces agarra esa cosa para decir ah otra vez vienen y miren no sé qué y luego bueno los factores políticos que tienen derecho a hacer su vida política y hacer su planeamiento convierten eso en proyectos que a mi juicio son más perjudiciales por decir lo menos que beneficiosos para el país entonces quería decir esto yo de verdad que les reitero nuestro llamado es que construyamos la redacción final de esto escuchando a todos comprendiendo las distintas ópticas los distintos intereses que aquí están en juego buscando un equilibrio trabajando por formar a la gente tenemos que desarrollar aplicaciones venezolanas ¿vale? para las mediciones de los datos no si la gente agarra el que trae el teléfono o se baja una aplicación de internet pero todos los países están desarrollando aplicaciones propias porque no se puede desarrollar una aplicación propia digamos que está en el regulador pero que sea construida colectivamente con los equipos técnicos con las capacidades técnicas que tienen las operadoras y construimos la aplicación venezolana para medir la velocidad y entonces eso lo avala el comité de calidad de servicio y entonces podemos construir un evento que sea confiable para todos porque claro cualquiera entra a su teléfono le salen los números ahí entonces se puede poner en un twitter y se convierte en un problema ¿verdad? pero resulta que esa aplicación es de no sé de Google de Play Store del otro del Apple dependiendo de lo que tengas y fue desarrollado a lo mejor para unos mercados que funcionaban de una manera para una red que funcionaba de una manera aquí se mide otra cosa o sea hay tantas cosas que avanzar allí que podemos avanzar juntos y que creo que debemos avanzar juntos que vale la pena hacerle esfuerzo por eso quería hacerle la aclaratoria agradecerles a todos yo no sé si la gente se quiera quedar yo no me quiero quedar la verdad porque estoy un poco cansado pero pero lo que esperaba era esto pues que se dijera las cosas está muy bien que se digan cosas que no sean del gusto de uno y las evaluaremos todas y trataremos de incorporar te lo garantizo todas las observaciones que veamos aquí que son razonables y además que hay mucha gente que trabaja en Conatelo son de la casa también pues nunca dejas de ser Conatelero entonces yo creo que en el fondo también están interesados que aquí salgan buenas normas y que digan no es que yo cuando traje ahí se hacían buenas normas ahora no sino que podemos decir cuando yo trabajaba y ahora se sigan haciendo las normas con calidad y con sentido de Estado y de una regulación eficiente y no a criterios personales ni caprichosos lo dejo por ahí Bueno atendiendo a lo dicho por el director general vamos a a retomar el orden de participación de la lista y bueno vamos a hacer las observaciones generales más un poco más más específicas algo que nosotros tenemos en nuestro como decir en nuestro archivo las propuestas de ustedes todo eso pueden hacer un bosquejo de pueden hacer un bosquejo de lo que ya ustedes han entregado y si tienen algo nuevo ahí sí le agradecemos que nos lo consigan pero volver a a repetir todo lo que ya nosotros tenemos y que creo que todos tienen que saberlo porque se ingresaron al foro allí estaban todas las propuestas que hicieron cada uno de ustedes pues están empapados de ellos entonces ¿quiénes tendrían que hacer ese resumen? Entrar en este tipo de normas tiene que estar muy bien concatenada las dos instituciones es decir CONATEL y el CENIAT porque la mayoría de los operadores grandes tienen la factura electrónica aprobada por el CENIAT no podemos modificarla aquí nos nos hacen unas exigencias que nosotros no podemos cumplir por ley entonces ahí yo les pido especialmente que le pongan el ojo y que eso de también establecer una medición de seis meses de los últimos consumos es un deseo que yo como usuario puedo tener pero que realmente establecerlo oye tiene un camino muy muy grande que recorrer entonces no olvidemos tanto la parte técnica de lo que conlleva eso como la actuación interinstitucional que es lo que refiere al tema con el CENIAT esto hay que resaltar gracias yo quiero hacer una última reflexión breve en virtud de lo solicitado y es que a mi preocupación mi mayor preocupación es el tema entre la SUNDE y CONATEL quien realmente lleva el tema de protección a los usuarios y ese siempre ha sido todos tenemos amigos que nos llaman y nos dicen mira tengo un reclamo voy a CONATEL voy a la SUNDE antes era INDECU después INDEPAVE ahora es la SUNDE cuando se dio la fusión de la ley del INDECU y INDEPAVE y la SUNDE eso quedó un desastre pero yo creo que todos somos responsables de que haya coherencia entre los distintos organismos y las distintas normas mi preocupación es que hay una de las normas que establece CONATEL como una instancia más pareciera que entonces para los operadores sobre todo para los servicios masivos es interminable el tema de los reclamos es decir después que pasa por la SUNDE y de la SUNDE todavía el usuario tiene la oportunidad de venir a CONATEL yo si creo que es importante que realmente veamos la idoneidad cuál es el límite de CONATEL para el tema de derechos de protección a los usuarios hasta dónde se puede extralimitar y hasta dónde no porque si no se convierten en sabes que sabes como que todos tienen competencia CONATEL siempre ha sido protector de los derechos de los usuarios desde el punto de vista de garantizar calidad de servicios que las redes funcionen pero realmente las sanciones si ustedes leen la ley de precio justo la ley orgánica de precio justo tiene sanciones para los prestadores de servicios por temas de contratos de adhesión por temas de cumplimiento de servicios de servicio ininterrumpido entonces yo sí creo que es bueno que tengamos una visión ojo cada quien en su rol no estoy diciendo que CONATEL no tenga competencias en protección a los usuarios pero a mí sí me preocupa el límite de las competencias porque creo que esa norma lo que genera es un escalón más para que los usuarios y no es que yo esté diciendo que los usuarios no se los debe proteger esas cosas hay que aclararlas creo que si ya las hundes un organismo del estado y ya digamos se encarga de eso y es el que tiene esas funciones pareciera que entonces estamos diciendo en otra norma no mira si todavía no te gusta lo que dice un organismo del estado vente a otro yo creo que eso no es coherente y yo sí les pido por favor que lo revisen en aras de que los usuarios también tengan claridad de cuál es el organismo al cual deben ir ante reclamos Conatel siempre ha recibido los reclamos y antes se hacían unos comités donde venían los operadores y trataban de resolver pero Conatel realmente digamos tiene unas limitaciones que yo les pido que las revisen en aras a sus funciones porque si no se vuelve como un desastre yo sé que la ley orgánica de la SUNDE no quedó con la mejor redacción más feliz se voló un montón de cosas con el tema promociones pero igual se sigue yendo los operadores seguimos asistiendo se va la SUNDE revisa se revisa Conatel entonces seamos coherentes en la planificación de normas porque también creo que eso le causa a los usuarios también más ah bueno si aquí no me va bien me voy allá no lo creo como coherente si hay un organismo que ya atiende el tema de eso no creería coherente que Conatel vuelva entonces a recibir el mismo reclamo y lo vuelva a revisar generar una instancia más gracias una última observación muy puntual porque no la habíamos hecho es con respecto al artículo 21 la eliminación de los planes debe establecerse un plazo para obtener la aprobación de Conatel ahorita bueno para nadie un secreto los operadores móviles tenemos en este momento planes que están tienen un grado de afectación muy grande tanto a nivel de red como a nivel del servicio que están recibiendo los usuarios y nosotros requerimos eso incorporar un momento muy muy rápido por ejemplo los planes de datos ilimitados están generando perjuicios tremendos entonces es importante establecer acotar el plazo de respuesta del regulador gracias buenos días Elena Soto Mesas Técnicas Telecomunicaciones del Estado Vargas queríamos proponer quienes dentro del reglamento colocaron un capítulo explicando los alcances y las funciones del comité técnico lo nombran pero no dicen realmente cuál va a ser la función entre ellos en cuanto a sus funciones dentro del reglamento porque todos los demárticos lo que hablan es nombran es a Conatel en cuanto a toda la normativa y como previamente lo había hecho mi compañera nosotros nuestra propuesta es incluir a las Mesas Técnicas Telecomunicaciones como parte del comité técnico ok gracias Telefónica José Riera de Telefónica una última observación es referida bueno devolviéndonos ahí al ámbito a las disposiciones generales de una definición de las facilidades de servicios de telecomunicaciones que posteriormente se nombra en el capítulo 42 las facilidades de telecomunicaciones a ver comienzo comienzo con esto esto es un debate ampliamente digamos estudiado en el mundo los servicios por una parte tenemos los servicios de telecomunicaciones y por otra tenemos a las facilidades de acuerdo en reglamento en el debate de la neutralidad en el debate de la gobernanza de internet que se ha expuesto muy bien en los casos de Brasil en los casos de Colombia en los casos de Chile se cuida muy bien que las facilidades no entren dentro de la regulación de los servicios de telecomunicaciones en tanto las facilidades se consideran un motor de la innovación incluso más allá de nuestra región el comité de reguladores de Europa como es el caso de Bergui que seguramente el panel lo conoce bastante bien se ha cuidado muchísimo incluso en las recomendaciones que han dado sobre este debate que las facilidades incluso no estén contenidas dentro de los servicios tradicionales de telecomunicación pero incluso si examinamos la regulación venezolana vemos que la ley orgánica de telecomunicaciones tampoco las considera a lo largo del texto como un servicio siempre hay un debate si las telecomunicaciones son o no de un servicio público interés general pero es otra cosa es otro debate que va por otro camino sin embargo si deja muy claro que las facilidades no son consideradas como servicios incluso en el año 2000 cuando sale la resolución de atributos esa resolución tampoco considera a las facilidades como servicios y muy bien se describen a lo largo de los 19 atributos y no recuerdo mal cuáles son exactamente esos servicios nuestra petición en ese sentido entonces es que dentro de las definiciones se elimine se suprima a las facilidades como una definición válida de este reglamento incluso que el artículo 42 del mismo modo también se suprima porque habla de las facilidades y de la posibilidad de que el usuario las bloquee gracias ya para cerrar porque nos estamos volviendo fastidiosos los de telefónica hay tres aspectos importantes de todo lo que falta por ver del reglamento que yo sí quería resaltar uno en cuanto a la notificación de interrupción y falla actualmente eso se hace pero con la precisión que lo están colocando y en los tiempos en los que los están pidiendo incluyendo el tema de compensación nos dan los laxos entonces sí le estamos pidiendo que revisen eso y que en las transitorias consideren todas las cosas que en los comentarios formales les hicimos para también incorporarlas porque veo que hay tres disposiciones transitorias y hay mucho más que esos tres artículos donde se necesitan aplicar desarrollos para que se puedan implementar y tienen un lapso pues que los operadores necesitan hacer en cuanto al tema de la portabilidad numérica evidentemente telefónica es una transnacional y a nivel internacional no es solo en Venezuela en muchos países ya se ha aplicado la portabilidad numérica y nosotros no solamente es que lo hemos hecho sino que la recibimos como un beneficio porque el más impactado con la portabilidad numérica es el operador incumbente no nosotros en este caso en Venezuela entonces evidentemente lo que quisimos reflejar es que sí tiene un costo que es un costo en divisas porque para aplicar todos los mecanismos que se necesitan para eso tiene un costo en divisas que para cada caso particular y cada artículo en el documento que entregamos está consignado cómo llegamos a esos 800 millones de dólares para Telefónica y cómo llegamos a los 800 para el país cuando uno revisa esos temas lo que dice es oye tomen en cuenta el momento y el momento y la transición de las cosas a aplicar si yo sé que ahorita esa cantidad de dinero pero no la voy a poder tener hoy para el caso particular de portabilidad lo que cueste la portabilidad numérica pues entonces pongamos unos años donde se supone que todos trabajando juntos vamos a salir de la crisis y vamos a poder implementar todo lo que se nos está pidiendo entonces básicamente el mensaje es consideremos que hay varias disposiciones transitorias que no fueron incluidos que no todo podría aplicarse inmediatamente porque hay muchas cosas que necesitan argumentación que nosotros tenemos que desarrollar internamente como operadores y que además consideremos los temas de innovación hay muchas cosas que se piden que van en contra de lo que ya la misma innovación tecnológica nuestro propio sector nos ha pedido por ejemplo el tema de lo que ya se habló de los contratos electrónicos las facturas electrónicas que estamos perfectamente de acuerdo con todo ese tema e inclusive de la autogestión lo que quiere el cliente ahorita y lo que quieren ustedes como usuarios es que yo le resuelva el problema en la primera revisión hoy está yendo para centros de servicio a cada rato a poner una queja si yo se las puedo resolver llamando desde el celular a un número específico solamente mandando un mensaje de texto o que te lo conteste a través de la página web pues eso eso es lo que beneficia al usuario y en ese sentido las operadoras hemos estado trabajando para que el 70% de los contactos que hacen esos clientes con nosotros y de las resoluciones sean de una forma efectiva e inmediata automatizada entonces dado temas de inseguridad inclusive como hace la gente la gente ya no quiere ir para el banco igual nosotros no queremos que cada rato tengan que por cualquier cosa ir al centro de servicio sino de verdad cuando es un tema que no han podido resolver por los mecanismos que se asignen y finalmente yo aplaudo la participación de los usuarios de las dos representantes que están aquí me llevo todos sus comentarios y me quedo sobre todo con la invitación porque nosotros queremos tanto como oír sus reclamos oír qué piensan y que ustedes oigan todo lo que está pesando dentro del sector para que tengan las dos caras de la moneda y veamos para nosotros nuestro bien más preciado es el cliente y que ustedes estén representándolos aquí de verdad que los aplaudo gracias bueno si no hay nadie más antes de proceder a concluir el acto quisiera recordarles que bueno todas las observaciones que no pudieron hacer en su momento de consulta pública podrán consignarlas al finalizar la audiencia y bueno agradecerles su asistencia y su participación en la presente actividad bueno gracias gracias